Son estos errores que cometemos muchas mujeres con nuestros hijos Le oculté su padre a mi hijo y hoy me preguntó y así me lo dijo Hoy que soy muy grande y soy todo un hombre, quiero que contestes ¿Cómo es mi papá? O si tengo yo parientes para saludar, para saludar Por favor mamita, sácame de dudas y de esta oscuridad Y de tanta soledad Quiero conocerlo y estrechar sus brazos y darle unos besos y muchos abrazos Creo que no merezco todo tu silencio y a mi no me culpen de todos sus fracasos Música Quiero conocerlo y estrechar sus brazos y darle unos besos y muchos abrazos Creo que no merezco todo tu silencio y a mi no me culpen de todos sus fracasos Por favor mamita, como es mi papá Música 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 Música